Quien lo tiene y cuando él venga, él va a tener que mirar quién lo tiene. ¿Se lo va a quitar? ¿Se lo va a agarrar? Sí, él va a ir para allá, se va a cerrar, nosotros vamos a pasar. Vamos a pasar y cuando le digo cuáles, alguien va a quedar con él y lo va a esconder. Después él va a tener que ver quién lo tiene. ¿Cuál va a tener que ir a todas las manos para atrás? ¿Todas las manos para atrás? ¿Todas las manos para atrás? Ah, para atrás. ¿Más para atrás? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Cuando venimos a este lugar, venimos a atender. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un joke, en francés. ¿Y tú no? ¿Qué es lo que se dice hoy? ¿Qué es lo que se dice hoy? Pero glad to be here today, y hoy vamos a estar prestando el Espíritu Santo. Déjame prestar la palabra de Dios para su salvación. ¿Es un plan de Dios para su salvación? ¿Es un plan de Dios para su salvación? En los últimos 50 años en América, hemos preciado sobre la salvación, pero hemos preciado la parte de la salvación. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Better take a shower. Oh, that's so flat and already in there. ... ... ... ... ...